Y Muy lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo Vaya adelante un recuerdo de ti Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque quieras que no volveré Si no es tan locura de ver Y ya de mi alma estás descansada Y antes me dices No volveré Te lo juro por Dios Miren cómo trabajan Miren cómo trabajan No, 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 no No, 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 no Ahí va la kompeta Espérate, aguantame, aguantame No pararé Hasta ver que me llamo tu porfador Un arroyo de olvido has dejado Donde yo tu recuerdo caí Vimos nubes que el viento ha marcado Vimos piedras que siempre chocamos Borraché agua que el sol crece cor Borracheras que no terminamos En el del de la ausencia me voy Mi modelo no tiene mi besos Lo que tengas de mi telor Pero no te devuelve Al cántale, pues cántale, dice, dice No volver, me lo juro por mi vida Pero el señor que trae, ¿no? Perdón, perdón Rápida, no volver Venga la trompeta, aguántame, aguántame No pararé Hasta ver que había un poco armado Un arroyo de olvidos dejador Donde yo tu recuerdo creí No pararé No pararé No pararé No pararé No pararé No pararé